Esto que veis aquí es un apartamento, un piso, pero es un piso de lujo. Es un piso que no vale 200.000 sino que vale 4 millones de dólares y básicamente os quiero explicar algo que solo existe en ciudades muy muy grandes como por ejemplo Nueva York o Miami, que son las llamadas penthouses. Básicamente son pisos para una clase social más rica, más lujosa. Entonces en sitios donde hay un espacio de terreno muy reducido y hay mucha demanda de propiedades, esa gente con más dinero necesita cosas más de lujo. Y para eso existen estas penthouses. Estamos ahora mismo en una planta 41 en mitad de una zona súper bonita de Miami y vamos a visitarla, vamos a conocer todo esto, vamos a conocer también el real estate de Miami y vamos a conocer también la bonita profesión que es ser realtor, que es básicamente gente inmobiliario y el dinero que puedes hacer con esto porque si eres bueno con las ventas, si eres bueno con las relaciones sociales puede ser una gran fuente de ingresos para ti. Así que comencemos este vídeo, miradlo hasta el final para aprender todo esto porque vas a aprender un montón de cosas acerca de este increíble mundo. ¡Vamos allá! Vale chicos, estamos delante de la Porsche Design Tower. Esta torre la quería ver en este vídeo porque estamos analizando este tipo de casas que son distintas. Son también casas de millonarios, pero son casas que en vez de que sean una mansión típica con un garaje en la puerta, un jardín, etcétera, es en un edificio. Entonces dices, oye, ¿cómo puede ser un edificio, una casa de lujo? Bien, pues sí. Este vídeo que veis aquí es la Porsche Design Tower. Aquí vive gente como, por ejemplo, Anuel, como por ejemplo, Leo Messi recientemente ha comprado una casa también, Maluma creo que también vive aquí. Son casas que pueden costar fácilmente más de 4 o 5 millones de dólares. Estamos en la zona de Sunny Isles Beach de Miami y la torre mide 200 metros. Tiene como 130 viviendas, 60 plantas y es una auténtica locura. Debe ser enorme por dentro. Yo personalmente no sé si me mudaría antes a una casa de este estilo o a una casa rollo mansión más tranquila. Y también dudo si estos famosos pasan la mayor parte del tiempo aquí porque como que están muy localizados, ¿no? Se sabe muy fácil dónde están. Pero me parece muy curioso y es lo que vamos a analizar durante este vídeo. Después, de hecho, entraremos en una. Así que luego vamos a verla, a ver qué pasa. ¿Cómo estás, Robert, señor? Muy bien, ¿y tú? Un placer. Chao. Encantado. ¿Qué vamos a hacer hoy? La penja se la tenemos a las 3 y media. Vale. Luego estoy intentando conseguir la casa. Vale. Tengo a uno que puede ser que nos enseñe una de 30. ¡Hostia! Esa estaría guavísimo. Sí. Algo curioso que me estaba contando Robert es que aquí la gente lleva carros de golf para desplazarse, ir a hacer la compra y todo eso. O sea, el BMW, la Lamborghini y luego está el golf cart. Ahí está. Es verdadero Bailey. Hostia, qué barbaridad. Esto sí que no lo ves en España. Esta zona se llama Edgewater y es la zona esta que te he comentado que está creciendo mucho. Design District es donde estuvimos el otro día, chicos, grabando un vídeo de Preguntando a Millonarios. Vamos a ver qué nos tiene que contar este gimnasio, iba a decir, este edificio. Cada sonido, boom, boom. Eso es un piso. Mis oídos cada vez tallando más. Llegamos a la penthouse. Vamos a conocer a esta mujer ahora siempre brasileña. Tío, en plan. Al peor de la casa, veo que se dedica a esto y tengo ganas de conocerla porque debe ser buenísima viniendo. De la cual, cuatro millones de dólares, se la ha comprado a base de visitas y ventas. Venta, 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 venta. O sea, yo creo que es el apartamento más top que está en Miami, seguro. Mil veces mejor que la he hallado, sí. Hola, Sergio. Qué placer. Qué placer. ¿Cuál es tu nombre? Neila. ¿Esto es tu? Sí, es. Lo comprobamos aquí en 2015 y se renovó. Vamos a hacer el tour ahora, ¿no? Sí. Mira, la habitación para los hijos. Oh, tienes un balcón aquí también. Sí. Sí, hay un balcón y un balcón. Wow, beautiful mirror. Wow. Increíble. Son pisos grandes, altos de techo. Pueden vivir cuatro personas, cinco. Esto es lo que quería enseñaros para que veáis la realidad de las penthouse aquí en Miami. Esto es una planta 41, una penthouse. Son conceptos de casas que no vemos en España normalmente. Son conceptos de casas en las que, debido a que las ciudades son como un espacio muy pequeño, pero hay mucho dinero en la ciudad, en estos edificios tan altos que tienen que construir para que haya más cantidad de propiedades, tienen que poner propiedades de lujo. Entonces, al igual que hay mansiones de lujo, también hay pisos de lujo. Y esto es lo que se consideran estas penthouse de aquí. Todo esto, la cocina que veis por aquí, el salón, es una auténtica locura el concepto de piso. Es como un piso de vivir, pero de lujo. Un piso así, cuatro millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de dinero increíble que te puedes comprar en cualquier país, una casa, una mansión enorme. Chicos, vamos a tocar una canción aquí con estas vistas. Gracias, gracias, gracias por dejarme jugar. ¿Qué consejos te darás a jóvenes a los que quieren ser mejores en sus trabajos, por ejemplo, como una ventaja, una ventaja o una ventaja? ¿Qué consejos te darás a tu propia 20 años? Creo que no es que no tomes un no como respuesta, porque el no tienes que tener. Si quieres intentar, puedes conseguir un sí. Así que tienes una oportunidad. No crees cuando te dicen que no puedes hacerlo. ¿Es verdad que los mejores clientes o los mejores relaciones en el negocio, por ejemplo, en las listas o algo así, ocurre en ambientes, por ejemplo, de amigos, en clubes, en clubes, en restaurantes o en clubes, 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 en clubes. ¿Cuál es el alquiler? ¿Cuál es el alquiler más caro que te puedes encontrar aquí en Miami? Más de 150, seguramente. Todos. ¿No vas a ver aquí a un estadounidense? Eso es una locura. Todos. Mira, un dato curioso que no sé cómo se hace en España, pero has visto cómo te dejan los paquetes aquí a Amazon. No sé, ¿en España lo hacen así o tienes que estar en casa? No, no, que va, que va. En España no te puedes fiar. Dejan el paquete aquí, en la puerta y confían. ¿Eso es muy típico en todos los Estados Unidos o solo en las zonas muy adineradas? En todos los Estados Unidos. No suelen ser altas las casas aquí. Si te das cuenta, en todos los Estados Unidos siempre suelen ser como un nivel. Es verdad. Más que en Europa. Y muchas de estas casas lo que tienen es un guest house también. O sea, que es una casa de invitados dentro de la propia casa. Correcto. Pues de locos, perfecto. Vamos a comer y así luego podemos ver la penthouse que tenemos a las tres y media. Tres y media, correcto. A ver si me la compro, ¿no, chicos? Vamos a visitar una penthouse. ¿Quién sabe? A lo mejor me caliento, ¿no? ¿A qué precio está la penthouse? 3.9, creo. En 3.9 millones. Bueno, yo creo que bien. O sea, está dentro de mis características que yo puedo soportar. Y hago una breve interrupción en este vídeo porque te tengo que contar algo que te va a interesar seguro. Si eres el dueño de una empresa, si eres un pequeño emprendedor, si estás aspirando a crear una página web de calidad, te quiero recomendar los servicios de Odo. Odo es un programa de gestión que propone diferentes aplicaciones para gestionar tu negocio. Uno de ellos es el creador de sitios web, que permite crear una página web moderna. La primera aplicación es gratis de por vida, con alojamiento y soporte incluido de manera ilimitada. Y además, Odo ofrece el nombre del dominio por un año. Y es que Odo trae algo muy revolucionario y es que con un simple sistema de cuatro etapas muy fáciles de hacer, que no te requiere conocimientos técnicos, con unos simples tips vas a poder crear una página web profesional y a la altura de tu negocio. Y eso es justamente lo que yo he hecho. Yo he creado una página web aprovechando este vídeo acerca de Real Estate en Miami. Yo no tengo ni idea de conocimiento web, no tengo ni idea de diseño gráfico, no tengo ni idea de absolutamente nada de esto. Pero si os fijáis en pantalla, el resultado es súper profesional. Y esa es la magia que tiene Odo. Que puedes hacerlo perfectamente con su sistema, con su interfaz, arrastrando, soltando bloques, imágenes, cambiando la tipografía, metiendo animaciones a los diferentes elementos de la página web para hacer que la experiencia con esa página web, la experiencia de tu cliente con tu negocio sea espectacular. Así que ya sabéis, en un mundo en el que cada vez todo es más digital, en el que cada vez hace falta tener una mejor presencia online, si estás pensando en crear una página web, sin duda te recomiendo que lo hagas a través de Odo. Te voy a dejar aquí un link en la primera línea de la descripción para que aproveches esta oportunidad, para que le des una vuelta y una modernización a tu negocio y que sin duda utilices Odo como la nueva herramienta, como tu nuevo compañero para hacer sin duda algo muy bonito para tu negocio. Seguimos con el vídeo. ¿De dónde eres, tío? De Barcelona. Ah, muy bien. No lo parece, ¿eh? No, no. Yo nací en Alemania. ¿Ah, sí? Por eso tengo el apellido de este. ¿Y cuántos años tienes? 28. ¿28? ¿Y cuánto tiempo vas siguiendo en Miami? En Miami, dos años. ¿Y cómo acabaste aquí? Es una larga historia. Miami viene por otra razón. O sea, yo en Estados Unidos llevo igual unos 8 o 9 años ya. Ah, vale. O sea, yo me vine a Estados Unidos con 18 años y me vine a estudiar a California. Entonces ahí, bueno, desde que estaba en España ya, yo me quería quedar en Estados Unidos. Vale. Porque para mí lo del American Dream y todo eso, y el emprendimiento y crear un negocio. Y cuando pensabas lo de vivir en Estados Unidos, obviamente en tu cabeza era espectacular. Pero luego, ¿realmente ha sido espectacular o hay un bajón de expectativas versus realidad cuando vienes a Estados Unidos a vivir? Ha sido espectacular. ¿Sí? Todas las dificultades que tienes cuando te vas a otro país te hacen crecer como persona. Total. O sea, obviamente hay cosas buenas y malas de Estados Unidos, pero si te mola el tema del emprendimiento, negocios, finanzas, fitness, gimnasio, Estados Unidos es la meca para todo esto. Siguiente parada. Estamos en el Brickell Flatiron y vamos a ver qué pinta tiene esto. Aquí está la entrada. ¿Es difícil de ser los más nuevos o no? Uno de los más nuevos, sí. Pero sí, no parecen difíciles de vivir, parecen como hoteles, ¿no? Sí. Y suelen tenerlos todos así, en plan estructura de casas. Es porque quieren dar ese servicio de hotel. No solo tienes tu apartamento, sino que también tienes la persona que te abre la puerta, la persona que te aparca el coche. Tienes sauna, tienes steam room. Luego tienes lo del spa, gimnasio. Luego tienes también lo de los parkings, porque aquí también se cobra mucho la pasta de parking, ¿no? Por ejemplo, en SLS creo que había como seis plantas de parking. Aquí hay 16 plantas de parking. ¿16 plantas de parking? De hecho, mi novia tiene sus dos parkings, los tienen en la planta de 16 y tarda cinco minutos en subir hasta arriba. Tienes que estar constantemente así subiendo 16 escaleras, o sea, 16 plantas. Exacto. Yo eso nunca lo había visto. En vez de ponerlo subterráneo, construyen hacia arriba el parking. No puedes aquí. Porque el suelo no es... No puedes bajar, exacto. Aquí lo que... En este edificio, un penthouse de aquí, ¿cuánto puede costar? Creo que hay uno que está ahora mismo en venta por 25, creo. ¿Qué significa el concepto de condo? Condominium. Vale. Es donde hay apartamentos, donde hay una asociación y tienes muchas cosas incluidas. ¿Y son caros ese servicio? A mensualmente. Bastante. Por ejemplo, un one bedroom, que sería un dormitorio y un baño, igual a unos 800 dólares al mes. ¿800 dólares al mes de costes de comunidad, digamos, ¿no? Para que la gente lo vea ilustrado. Yo tengo un two bedroom apartment. Tengo el alquiler, que puede costar más o menos un edificio de este estilo. Two bedroom, unos 5.000. Vale, entonces si estás alquilando solo pagas 5.000 y ya está. ¿Y si estás viviendo como dueño, cómo sería? Si estás viviendo como dueño, serían lo que te cobra la hipoteca, digamos que es 5.000. Vale. A eso le tienes que sumar los impuestos, que suele ser un 2 o un 3% del valor total de lo que te vale la vivienda. Luego tienes los 8-ways, los costes para mantener el edificio y seguro. O sea, te subiría unos 2.000, 3.000 más. O sea, claro, si no son 5.000, son 8.000 ya. 64 pisos, vamos a subir ascensor. Qué bueno. ¿Los oídos qué tal? Los vas a notar. O sea, vosotros no lo notáis en el vídeo, pero se notas la presión de los oídos. Vamos a seguir viendo, chicos, venid. Y ahí está la penthouse del mil eurista. Ah, tal cual, desde aquí se ve el SLS Brickle. Correcto. Esta de aquí es la de Yados, esa de ahí. A lo mejor lo vemos hasta haciendo barpees, sería brutal. Y aquí se ve el edificio de Aston Martin, ¿verdad? Sí, sí se lo es. Vale, chicos, o sea, fijaros, esto es Miami. La sensación que tienes en esta zona es esto. O sea, fijaros qué altura por aquí. Y son todo rascacielos. Como veis, esta es la torre más alta de Miami, que es la panorama. Esta que veis delante nuestro. Esta de ahí es el Aston Martin. Me ha dicho Robert que ahí venden una penthouse por 55 millones, que incluye el Aston Martin dentro de la casa. Un coche. O sea, eso te viene como de regalo. Toma, de como un bombón. Espectacular. Bueno, lo más bonito de este gimnasio es obviamente las vistas. Flipas, está muy guapo este gimnasio, ¿eh? Muy bien, pues hemos visto ya algunos de los edificios y el concepto tan curioso que tiene, que es este concepto de amenities dentro del propio edificio. O sea, es decir, tú pagas tu alquiler, pero luego pagas como un coste de comunidad exclusivo, deluxe, para que te incluya la piscina, el spa, el gimnasio, el servicio de abajo, de recepción, todo eso. Primer edificio grande habéis visto. Vamos a por el edificio número 2. Pero sobre todo el objetivo de este vídeo es que veáis la realidad del Real Street aquí en Miami. Vamos a ver, por si acaso os planteáis en algún día vivir aquí. Ya hice un vídeo en su día hablando del Real Street en Nueva York. Y creo que también está guay hacer un vídeo sobre el Real Street en Miami. ¿Cómo acabas de Real Tour? Yo siempre quería hacer Real Tour. Yo miraba la serie esta de Million Dollar Listing. ¿Ah, sí? Era esa libertad que me atraía bastante. Entonces, lo que yo hice al graduarme, te dan una extensión que se llama OPT, te dan un año en el que tú puedes trabajar. Vale. O crear tu propia empresa. Entonces, yo lo que hice es me creé mi propia empresa, creé una empresa de limpieza en California, hacía housecleaning y luego laundry services. Gracias a eso, pude aplicar a un tipo de visado que se llama E2, que es un visado de inversionista en el que tú expones a Estados Unidos el modelo de negocio que quieres hacer. Vale. Y si les convence y les enseñas que lo estás haciendo y que estás empleando a gente, te dan un visado de cinco años. Vale. Conseguí eso y justo empezó el COVID. Y convertí mi empresa en una empresa de desinfección de casas y oficinas. Yo quería hacerlo de Real Tour, yo quería también mudarme a Miami, entonces encontré una forma de conseguir mi residencia americana con la empresa de limpieza. Y con la residencia puedo hacer también lo de Real Tour. ¿Y qué tal te va con lo de Real Tour? Muy bien. ¿Sí? No me puedo quejar. ¿Cuáles son las claves de ser un buen Real Tour? ¿Es porque aquí es súper fácil? Es muy difícil. ¿Muy difícil? Muy difícil. Tienes que vender mucho. Porque el modelo de negocio, ¿cómo es? O sea, tú ganas dinero por comisión de venta, ¿no? Exacto. Entonces tú vendes una lista de, yo qué sé, de un millón de un en piso y te llevas un 2%, un 3%. Un 3%. Que de un millón son 30.000 euros. Correcto. Claro, tú piensa que solo en Miami creo que hay 60.000 Real Tour. ¿60.000 Real Tour? 60.000 Real Tour. ¿Y tú los clientes cómo te los consigues? ¿Por anuncios y tal? Entonces tienes que conseguir todos tú. ¿Y cómo lo estás haciendo para conseguir los clientes? En el fondo, o sea, lo que estoy haciendo ahora le he tirado mucho de amigos y gente que conozco. Miami, ¿es verdad que es el metro cuadrado más caro de Estados Unidos ahora mismo? No. A ver, habrán excepciones. Habrá la... Barrios, ¿no? Sí, barrios. Habrá la Star Island que tiene esto, tiene el Fisher Island que tiene el zip code más caro, pero... O sea, ¿la Fisher Island es el zip code más caro de Estados Unidos? Eso sí que es verdad, sí. Hostia. Como media, Nueva York es muchísimo más caro. Claro, sí, sí. Yo estuve en Nueva York y es una locura eso. Bueno, Robert, te tengo que decir una cosa. Y es, estoy nervioso porque mañana me vuelvo a España en el avión. Total, que me voy a hacer el chiquiña y pone, pum, upgrade a business. 639 euros. O sea, que lo he pillado. Entonces estoy nervioso porque mañana voy a ir en business. Yo creo que te lo mereces. Has trabajado muy bien. Muy duro. Las cosas van bien y también hay que darse una recompensa, ¿no? Yo creo que está justificada. A mí me da igual lo que me digáis en los comentarios. Me da igual. Ya sé que es una decisión para algunos prudente, para otros no. Yo me lo tomo como una decisión premio que quiero celebrar por este buen viaje. Así que lo veréis, lo veréis en vídeo. Bueno chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya encantado y habéis conocido un poquito más acerca del real estate aquí en Miami y cómo funciona esta profesión de Rialtor. Bueno, fue un placer conocerte. Es una gran visita. Y si ustedes nunca necesitan algo en Miami, por favor, seguidnos. Y yo creo que después de ver todo esto, si no estás motivado, es que falta algo, ¿eh? Eso es. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y como siempre, os vigilo y hace el cambio. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!